¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de esta colección abandonada de Jaguar clásicos que apareció en un invernadero inglés y bueno, sin duda se trata de uno de los hallazgos más importantes de los últimos años y ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, la historia de Beulieu Garage se remonta hasta 1918 cuando nació como un negocio especializado en bicicleta desde entonces su evolución ha sido constante hasta convertirse en toda una referencia en Reino Unido en lo que a la restauración de vehículos clásicos se refiere. Bueno, ahora cobra de nuevo actualidad gracias a esta curiosa noticia que llega desde su página oficial en la red Facebook y bueno, según el post publicado fueron requeridos para acudir a un invernadero para inventariar una posible colección de autos aún sin más datos pero cuando llegaron a las instalaciones donde le había citado sus sorpresas fue totalmente con mayúsculas encontrar en el citado lugar una soberbia colección de Jaguar clásicos. Bueno, en concreto por las instalaciones estaban dispuestas un total de 30 modelos diferentes en su mayoría E-Type de diferentes épocas en un invernadero de la localidad de Beulieu un pequeño pueblo ubicado en Hampshire, Inglaterra Bueno, este hallazgo resultó todo un descubrimiento dada la cantidad de vehículos encontrados eso sí en un estado de patente abandono pero sin duda todo un reto para este especialista en restauración según los responsables del taller mecánico tal y como aprecian en la imagen la mayor parte son Jaguar modelo E-Type de primera generación que son bastante cotizados entre los seguidores de los autos clásicos bueno, desde Beulieu Garage ya han confirmado que el objetivo es restaurar la colección la colección en su totalidad si eso fuera posible y poner en venta todas las unidades algo laborioso dada la cantidad de piezas que hay que recondicionar de hecho los componentes por sí solo han ocupado dos estantes de almacenamiento con motores y y cajas de transmisión incluidas bueno, de hecho una de las primeras unidades que va a ser restaurada es un Jaguar XK150 DHC LHD con motor de 3,8 litros un Drop Heed Coupé con carrocería color crema y un interior en color rojo y capota de lona negra bueno, esta unidad fue fabricada el 17 de octubre de 1960 fue el último ejemplar con este color y el cuarto del final de la producción se pondrán a la venta una vez que la restauración termine por 40.000 libras algo así como 37 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifora, chao